Bueno, hay un nuevo capítulo en el pleito entre la amiga de Juan Gabriel, Silvia Urquidi, y el hijo adoptivo del cantante Alberto Aguilera Jr., que ahora la demandó para, según él, recuperar las propiedades que dice le pertenecen a él. Pues Alberto Aguilera Jr. asegura que Doña Silvia lo dejó en la calle, que lo dejó sin ropa y sin sus cosas personales, algo que ella niega rotundamente. Así que vamos a México con Magalia Ayala, que tiene las declaraciones de ambas partes. Que la ven corte. Alberto Aguilera Raisa, también conocido como Jr., legalmente adoptado por Juan Gabriel, llegó a Ciudad Juárez para verificar si se dictó orden de aprehensión en contra de Silvia Urquidi, amiga del cantante, después de que Jr. la denunciara por delitos de robo, daños en propiedad ajena y despojo con agravio, un tema que ambos así respondieron. Un rumor que yo también, ya van dos veces que dicen eso y no, si no, por eso vine a investigar y todo sigue bien. No existe orden de aprehensión, puesto que tampoco está ante un MP, hasta un ministerio público. La amiga de Juan Gabriel aclaró en nuestro programa, hermano, un nuevo día, que emprenderá acción legal contra quienes difundieron información falsa. Además explicó que no le pueden imputar estos delitos. Como se ha difundido, está sentado en la denuncia de Jr. Yo no puedo despojarme ni ese allanamiento de morada de mi casa. Entonces yo entré porque él estaba acá, salió de Juárez hacía dos meses. Había dejado a dos amigos cuidando ahí adentro. Ahí entró y quebró candados cuando yo había dejado a un amigo mío que está aquí conmigo. Y quebró candados, llegó con gente armada y se metió a la casa. Es público y sabido las orgías que hacía dentro de la casa, cómo fue deteriorando esa casa que yo le cedí de muy buena fe. Es que tenía las escrituras a su nombre. Aunque el amigo y representante legal para trámites de Alberto Jr., Juan Terrazas, nos aseguró ayer que Urquidy no cuenta con escrituras de la casa en disputa, la amiga del Divo es contundente. Desde el momento en que yo dije que iba a hacer un museo con la casa y que la estoy donando para hacer museo, y si la estoy donando es porque es de mi propiedad y tengo las escrituras por decisión de Alberto Aguilera Valadez Juan Gabriel. ¿Con qué permiso lo tiene? La casa no es de ella. Y si se va a hacer museo, que mi hermano lo haga el museo, Iván. Mary Jr. dice que él se quiere quedar a vivir en ese inmueble, que no le interesa que se haga un museo, que incluso según él fue primero su idea y no de Silvia, pero ella dice lo contrario. Tirado en la acera, de noche, este niño intenta acomodarse mejor para iluminar su cuaderno y completar así su tarea. Y lo hace bajo este poste eléctrico porque en su casa...